Hola, te saluda Lidia Chavarría y hoy te voy a mostrar cómo puedes rastrear tu pedido de Oriflame desde nuestro boot de Telegram. Si tú aún no tienes Telegram, te voy a dejar la liga para que puedas descargar esa aplicación. Pasas a la app y buscas el canal de Oriflame la boot. Es este que vemos aquí y le vas a dar clic. Para iniciar una conversación le vas a poner diagonal start y entonces el boot va a darte la bienvenida y te va a preguntar qué es lo que necesitas. Bueno, te va a dar tus datos primero y luego mira desde aquí puedes consultar cuando hay faltantes y ver qué productos están disponibles. Puedes unirte a nuestro canal oficial, puedes compartir el enlace que también te lo voy a compartir en este mensaje que te voy a enviar y estas son las opciones que tú puedes revisar. Ahorita nos vamos a enfocar en ver el estatus y entrega de tus últimos pedidos. Y entonces aquí me va a dar los últimos dos pedidos que yo he realizado. Este del 4 de enero pues ya se me fue entregado, así es que ya no lo voy a revisar y este es del 8 de febrero. Yo aquí voy a darle clic donde dice guía de rastreo. Me va a llevar a la paquetería en la que me fue enviado este paquete y me van a indicar si el pedido ya fue entregado. Yo en esta ocasión lo pedí a un enlace y me dice que ya fue entregado y que está firmado de recibido por Nora Bailón, que es la encargada de ese enlace, del horario y todo. Si todavía no fuera entregado en la parte de abajo donde diría historial, en esta parte de abajo, le das clic y te va a dar un paso a paso con horario de donde ha estado tu paquete todo el tiempo. Si te fijas pues es sumamente sencillo el rastrearlo. Y bueno, aquí hay otras opciones que tú puedes utilizar de este boot. Es súper rápido. También puedes, si tú ya tienes red, puedes decir consultar info de un socio de tu red. Yo aquí voy a ponerte un ejemplo y bueno, aquí me dice que yo ponga el código del emprendedor que quiero consultar. Y entonces yo simplemente pongo el código y sigo el mismo procedimiento que te acabo de mostrar. Y eso sería todo. Es súper sencillo. Utiliza esta herramienta porque es rápida, práctica, sin que tengas que estar entrando al sistema a revisar tus facturas para checar el rastreo.